Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura? Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con timas a esta chaparra que hoy empieza a enamorar Música Ahí les va la despedida yo se las vengo a dejar Música 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 Música